Soy Rebe, Rebequita la Bonita y soy la Princesa Espada. Hago música desde hace como dos años, igual tres. Empecé con un grupo que se llamaba Lulis Rebe y sus chocolatinas y a los recomiendo. Una anécdota especial, en mis conciertos tengo una triste y otra graciosa. Bueno, empecé con la triste. Hice un concierto con Las Cariño y el público estaba lleno del público de Las Cariño, que eran como adolescentes, así como mi Fonty Pops. Y entonces, como era mi concierto primero, estaban todos andando muchísimo detrás y había mucha gente como ya mandándoles callar y había como enfados. Y me sentí la tensa en un momento que me quedé bloqueada y estoy a punto de volverme a llorar. Y fue como muy triste. Y luego la graciosa es que hace unos meses, antes de la cuarentena, estaba sentadita en el suelo como estaba haciendo mis conciertos y me había quitado los zapatos. Estaba descalza y tenía así como, estaba cerca del público y como un chico, no me di cuenta, pero se agachó, se puso como de rodillas, pero estaba muy bien. Y así, me gustó, muy gracioso. Me inspiró, mi estética va cambiando de referentes constantemente. Entonces, no sé, diría que ahora mismo igual me gusta bastante la Zoe. Me parece como la reina de España. Y, no sé, Lola Flores también. Bueno, y estéticamente me gusta mucho Papá Levante y María Isabel. Me parece que tiene esa estética dos milera, medio flamenca, me parece como increíble. Súper importantes. Las redes sociales para mí son mi casa. Últimamente estoy muy cansada de Twitter, o sea, de Instagram. Me parece que está como bastante quemado. Y estoy en Twitter. Y animo a todos a que os pongáis en Twitter porque está chelísimo. Soy la princesa de España. La pandemia me ha afectado. Aparte de lo típico, dentro de la música, que es que me ha cambiado un montón de conciertos. Y es normal por el dinero, pero la verdad es que es un descanso bastante agradable. Las diferencias que existe entre trabajar con gente y trabajar sola. Pues trabajar sola tiene los pros de que no tienes que ponerte de acuerdo con nadie. Y eso puede ser bueno, pero también es bastante limitante. Y trabajar en grupo, yo últimamente estoy súper a favor de trabajar con gente porque es como... Es lo mejor, la verdad. Es como que... Es que yo además estoy súper acostumbrada a trabajar sola. Y hacerlo todo sola y mi casa estoy muy sola y... Y de repente trabajar con gente es como muchísimo más dinámico. O sea, sí que además tienes que aprender a relacionarte con ellos y llegar a conclusiones juntos y cosas así. Pero... Pero es que realmente es que abarcas muchísimo más. O sea... Puedes hacer un montón de cosas. Es que simplemente tienes el doble de tiempo, el triple de tiempo. Y la gente sabe de cosas en concreto que tú no sabes. No sé, pero es que es guay. Me gusta. ¿Qué ayudas necesita el underground? Me cuesta mucho responder porque la verdad que no... O sea, tengo un bastante conflicto con qué significa el underground ahora mismo. Y creo que la gente está muy enganchada y... A la idea del underground. Y muy como... Como... Que necesitan otro proclamarse underground. Y es como un término que me parece como que ahora mismo no hace referencia a nadie concreto. Porque me parece que, dicho, los proyectos más mainstream o los proyectos underground, o sea, comparten muchísimas lógicas. No... Lo que... Supongo que la diferencia así... Más evidente es que... O estoy en dinero y otros no. Entonces, nada. Simplemente. ¿Qué es lo que necesitan? Pues dinero. Literal. O sea, es que... No sé. O sea, yo cuando lo pienso en mi experiencia necesitaría poder vivir por mi cuenta con esto. Que no, no hago. Pero bueno, es que también es raro exigir una cosa así, ¿sabes? Como... Pero sí, en fin. Sí, en fin. Sí, en fin.